Familias, ¿no? Familias de cada uno de nosotros se comenzaba a unir, ¿no? La familia de mi hermano Miguel, de repente también se comenzó a unir. El hermano Miguel García, ¿no? Claro, Miguel García, toda la familia hermana Daisy comenzó a formar parte del equipo, ¿no? Parte de la familia de Cimiento de Israel. También, ¿quiénes más? Jorge. Y tenemos una sorpresa en vivo para nuestro hermano Josué Reyes. ¡Fuertes las palmas entonces! ¡Que pasen los mariachis! Hermano Josué, ven por aquí, por el inmedio. Estamos distrayendo un poquito a nuestro hermano Josué para esta bonita sorpresa. ¡Adelante! ¡Bienvenidos! ¡Fuertes palmas para los mariachis! ¡Fuertes las palmas, por favor, que se sientan! ¡Fuertes las palmas, Josué! ¡Qué honor conocerte! ¡Un gran honor conocerte! Hoy hemos venido a cantarte. A ver si le pueden poner los micrófonos a las cuerdas, sería genial. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto, mil placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Día viene amaneciendo, y a la luz del día nos vio. ¿Dónde está la palma para José? ¡Fuertes las palmas y vamos a ponerle sombrero como tiene que ser! A ver, bajamos un poquito ese micrófono ahí. ¡Para ti, José! ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! Ese micrófono pongo ahí para que se escuche la vihuela. ¡Contoy, contoy, por favor! ¡Contoy, por favor! ¿Dónde está la palma para José? ¡Fuertes las palmas, por favor, que se sienta, por favor! ¡Contoy el amor del mundo para ti, mi hermano! De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte y otra para que te bendiga Dios Hoy volaron cuatro palomas por toditas las ciudades ¡Échale! Y hoy, por ser día de tu santo, te deseamos felicidades ¡José! Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos vio Vamos a ver si quieren a José ¿Ustedes quieren a José, sí o no? Uy, falta energía, no han almorzado, creo ¿Quieren a José, sí o no? Tres urras por él y Jí 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 Una de llapa y Jí José Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar ¡Fuerte las palmas para José, que se sienta fuerte! ¡Fuerte, fuerte esas palmas! Mi amigo José, estamos muy contentos, estamos muy felices de conocerte Tú sabes que una serenata no se le trae a cualquier persona Una serenata se le trae a un ser humano que haya cumplido con todo lo que nuestro Señor nos encomendó Primero, ser un buen hijo, ser una buena persona, un buen hermano, un buen familiar Por eso, hoy día, toda la familia que está aquí presente, todos tus amigos que están presentes Han tenido ese detalle maravilloso de traerte una serenata Espero te sigas portando bien, espero sigas haciendo bien las cosas Hijo único, hermanos Ah, tú eres el que está a la mitad ¿Qué edad compleja cosa? 18 añitos ¡Fuerte las palmas para él, por favor! Los 18 años, tiene que ser Hoy día votamos la casa por la ventana Matamos los cuyos, como tiene que ser Mi amigo, vamos a cantarte ahora sí tus felicidades por esta canción No podemos cantarla si todos ustedes no nos acompañan en ese coro Ustedes quieren, lo quieren mi amigo José Pero tenemos que cantarle ese corito que dice ¡Felicidades! ¡Felicidades! Porque hoy día es el día especial Que Diosito siempre te mande mucha felicidad, amor y cariño Díselo a Mariachi, esto es fama Pégate el estilo y sigue nuestra línea ¡Díselo! Y me acompaña con las palmas arriba Que se sientan las palmas arriba Quiero escuchar ese coro Mandándole con las manitos felicidades ¡Felicidades! 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 ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Arriba! ¡Arriba esa palma que se sienta! ¡Que vive el santo! ¡Que viva y que beba agüita! Como tiene que ser Como tiene que ser Pásala linda mi amigo Cuídate mucho Por eso Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en mi cantar ¡Arriba! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades, en este día, arriba, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida, arriba, arriba esa palma que se sienta, que se sienta, que nuestro Señor te mande mucha felicidad, mucha salud, y el mejor regalo del mundo, el regalo de tu familia, la vida de Dios, por eso, Celebremos, señores, con gusto, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso, y tranquilo ese fiel corazón, Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, celebremos hoy día los 18, con anillo, con amor y pasión, arriba, que se arriba, las palmas arriba, que se sienta, La algarabía y la felicidad de tu familia, de tus amigos, es tu alegría, todos los buenos deseos para ti, mi amigo José, va a ser el lindo, saludo, Celebremos, señores, con gusto, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso, y tranquilo ese fiel corazón, Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, celebremos este día tan dichoso, tu familia, tus parientes y yo, Arriba Marachi, arriba esas palmas, arriba esas palmas, que vive el santo, que viva, no escucho nada, que vive el santo, que viva, por eso, José, El saludo que te traigo en este día, es la muestra de amistad que yo te doy, si entrevistando tú has estado todavía, Ven que escuchas pa' cantarte mi canción, solo vengo acompañado de mis cuates, que te brindan su amistad igual que yo, Despeinados, friolento, los mariachis, piden algo pa' que entremos en calor, arriba esas palmas, que se siente, Arriba esas palmas, vamos a hacer algo bonito para nuestro amigo, me han dicho que lo quieren a él, lo quieren a nuestro cumpleaños, ¿Ustedes lo quieren sí o no? Entonces hagamos algo bonito para él, vamos a hacer tres urras para él en su día, Porque hoy día estamos de fiesta, hoy día botamos la casa por la ventana, hoy día celebramos con él, este día maravilloso, Entonces vamos a hacer con él, tres urras, eso de la viva, la va, la viva, va, José, José, ra, 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 Las palmas arriba, fuerte, palmas, 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 contamos a la voz de tres, a ver, Un, dos, un, dos, va, a la viva. No convence, ¿qué tal José? José, ¿qué tal? ¿Pasa en el casting o no? Más o menos, parece que no han almorzado, todavía hay mucho frío, Vamos a hacer la palma más arriba, más fuerte, con más alegría, con más ganas, familia, vamos todos, y lo hacemos a la voz de tres. Un, dos, un, dos, va, a la viva, a la viva, José. Fuerte la palma, por favor, que se sienta, con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo para ti, mi amigo. Ahora sí, vamos a, me has dicho que, ¿tienes papá, mamá, está presente? ¿Sí? Sí. Bueno, tú sabes bien claro, mi amigo José, todos los hermanos también están presentes contigo. Pero están presentes. Sí, sí, mi hermano creo que falta, mi hermana mayor. ¿Nombre de papá y nombre de mamá? Mi papá se llama Tito y mi madre Rosa. A ver, Tito y Rosita, por favor, acérquense, Tito y Rosa, acérquense por favor al lado de José. Fuerte la palma para los papás de José, por favor. Venga, por favor, venga la familia para acá. Al lado, al lado de nuestro cumpleañero, Rosita, ahí está su abrazo. Fuerte la palma, por favor, para la mamá, qué lindo. Así se tienen que abrazar a los hijos y darle mucho amor. Ahí está José, Tito, por favor, acérquense por favor, Tito. ¿Sí? Venga, por favor, venga por acá. Fuerte la palma para Tito, por favor, para que entren un poquito más en calor, Tito. Mi amigo José, mira, nosotros llevamos muchas serenatas a muchos hijos y lo que más recalcamos en estos tiempos es que tú tienes el mejor regalo del mundo. En estos años que han pasado, muchas personas han perdido papá y han perdido mamá por la enfermedad que pasó. Si tú tienes con vida papá y mamá, eres un hijo que es bendecido y eso tienes que agradecer siempre a nuestro Señor por la vida de ellos y por el amor que ellos te dan. Recuerda que tú ya estás pequeño y también los papás están jovencitos. Cuando pasen los años, cuando ellos lleguen a la edad adulta, a los 80, 70 años, ellos van a necesitar tus cuidados. Y todo el amor que ellos te dan ahora va a ser el amor que tú vas a tener que devolver. Así que ámalos, cuídalos, valóralos y siempre dales ese tiempo. Porque el mejor regalo de los hijos para los padres no son los regalos, no es lo material. El mejor regalo que podemos darle a nosotros, a nuestros padres es el amor. Un mamá te amo, un papá te amo, un abrazo, mamá, un abrazo sincero, llena más el corazón que cualquier cosa material. Así que fuertes las palmas para esta hermosa familia, por favor. Fuertes las palmas para él. Vamos a ser el rey, puede ser el rey, para cantarle un poquito, para romper un poquito este día. Pero esta canción no podemos cantarla si no me cantan el corito. Así que tiene que cantar el, ese de llorar y llorar, por favor, tiene que cantar el corito. ¿Sí? ¿Me acompañan? ¿La familia, los amigos que están por allá? ¿Sí? ¿Las papás también? María Chis, vamos a cantarle. Para el rey, con mucho cariño, díselo así. Esto es fama. Arriba esas palmas que se sientan. Vamos a escucharlos. Quiere escuchar ese corito, por si acaso. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrán que llorar. A ver, mis coros, llorar y llorar. Arriba. Espérame un ratito, espérame un ratito. Creo que, creo que no he escuchado nada. Dicen que lo quieren al cumpleañero, pero no lo están ganando. Hay que seguir, ¿cuál es el corito? Y por favor, así, así con ganas. Y con las suelas a los costados. A ver, ahora sí con ganas. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrán que llorar. Mis coros, llorar. Ahora sí, qué bonito. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te me vas a quedar. Las horas, arriba, arriba. Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y su palabra es la ley Ay, no tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Arriba esa palma que se siente, por favor Con mucho cariño Para todos los hermanos que nos acompañan Para ese corazón maravilloso que tienen ustedes Siempre confiando en nuestro Señor Que es lo más lindo que tenemos Me ha encantado Yo pensé que íbamos a venir a una serenata donde el público iba a ser un poco tímido Pero veo que sí gritan, que sí cantan y lo que hacen es muy bonito Ahora los voy a probar en las alabanzas a ver qué tal lo hacen Así que prepárense Pero veo que la están haciendo muy bien Vamos ahora con esto Una piedra en el camino Pero me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Y rodar mis coros Rodar y rodar Después me dijo mariachi Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Las olas arriba Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y tu palabra es la ley Ay no tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigues siendo el rey Fuerte las palmas para los mariachis Esta es fama de Chimbote con mucho cariño Ahora si vienen las palabras de papá y mamá Como tienen que ser Un ratito por favor Ay apúntelo mi número Este Vamos a darle las palabras ahora si A la mamita Su nombre por favor Rosita Fuerte las palmas para Rosita por favor Fuerte las palmas para Rosita Adelante Rosita La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que more cada uno de vosotros hermanos Agradecer Hermanos y hermanas Gracias por el presente que están acá cada uno de ustedes Hermanos Agradecer Siempre a nuestro Dios Por este maravilloso día Aún más a los mariachis Él viene ya segunda vez Mi hija me trajo a mí Y ahora le tocó acá a mi hijo Somos de una familia muy romántica De verdad romántica En amor de Dios Aún somos también el mundo y nos gusta ¿No? Siempre brindar el cariño de esta manera Somos de familia también De regalos de flores Siempre Si mi esposo cumple un añito Ramo de flores Si cumplo yo igual Así hermanos Somos muy familiarizados en ese aspecto Y agradecido Verdad Agradecido a cada uno de ustedes Y agradecido también a mi esposo Porque él es el que ha puesto ¿No? Todo lo que es Amor más que todo para su hijo ¿No? Primogénito que nació en pueblo israelita Donde lo deleita en cada himno Y él es su alegría Cada peldaño Él está ahí hermanos ¿Y qué más pues hermanos? ¿Qué más? Estoy bien alegre De verdad estoy emocionada Estoy muy emocionada Y gracias a cada uno de ustedes Y aún más agradecido hermanos Porque hoy han llegado Las familias nuevas de Chinchobamba Que han formado su iglesia Y han venido por su cumpleaños De nuestro hermano Josué Reyes Ahí está Gracias hermanos Por la asistencia Les estaba extrañando Gracias a cada uno De los pandeletistas A nuestros hermanos Y a las hermanos De familia de Lima De hermanos De nuestra familia Y Nostrosa también Gracias A nuestra hermana Vilma A todos A todos Cada uno de ustedes hermanos Verdad Gracias Gracias a nuestro hermano Guido Vidal También que está aquí Frente con nosotros Apreciando Mariachi Hermano ¿Cuándo es su cumpleaños? Por favor Para llevarlo a nuestro mariachi Sí hermano Gracias Verdad Gracias Y acá solamente Decirle a mi amor Que lo quiero Lo amo Con mucho corazón Y aprecio Porque él es mi tesoro Y de verdad Es mi engreído Yo sé que Él y yo Todos vamos a salir adelante Y que Dios te bendiga Vamos con mi esposa Y quería que este día Sea inolvidable No queríamos Porque creo que De 18 años Se cumple una sola vez Y quería Que sea lo mejor Que se pueda Y bueno Eso estamos haciendo Disculpanos De repente Ha habido algunos errores Pero ahí estamos Y cómo no hermanos Anoche me había olvidado Cómo no Felicitar a nuestro hermano William Verdad El poderoso Que también Este hermanos Claro Y caballero estudios Caballero no más Sí hermanos Claro Sí hermanos Ahí Y bueno A todos hermanos Muchas gracias hermanos A mi hermana también Nancy Que se ha venido Cruzando los Guaicos y todo Desde Desde el Marañón Y ha llegado hoy día Para estar aquí Gracias hermanos Verdad Gracias también a ustedes Hermanos Mariachis Que han tenido Por a bien Este Programar su tiempito Y gracias a Dios Hemos podido contar con ustedes Muchas gracias Muchas gracias Y gracias a todos ustedes Y un fuerte aplauso Nada más Para nuestro hermano Josué Pues Ahora sí Vamos a continuar Viene la palabra De amigo Josué Por favor Josué Para que agradezcas Este bonito gesto De papá y mamá Adelante con tus palabras Vamos a comenzar Diciendo Estoy muy eternamente Agradecido Por todo el aprecio Cariño Que me tienen Los hermanos Que están aquí presentes También de repente Algunos hermanos Que faltan Por diferentes motivos De repente No se han hecho presentes Pero Qué alegría La verdad Recibir esta sorpresa Porque evidentemente Fue una sorpresa Ni pensaba Ni pensaba Por aquí Todo esto Nunca Nunca me he dedicado Mariachis Esa es mi primera vez Mi primera vez Que me he dedicado Mariachis He agradecido Con todos ustedes Y nada Bueno estoy muy emocionado Muy emocionado Vamos a continuar Todavía Vamos a continuar Con la celebración Vamos a presentarnos De repente Grupos musicales Y nada Que siga Que siga Esta alegría Que siga El festejo Aparte Josué Cuando ya Cuando llega El momento Donde ya Te cases Y la esposa Te lleve Tu serenata Va a decir Espera un ratito La primera serenata Que me la trajeron Me la trajo Mi mamá Y mi papá Por si acaso Como tiene que ser Por favor Ahora sí Vamos a hacer Un poquito de alabanzas Queremos que el público Baile con nosotros Que cante con nosotros Y yo sé que este público Es maravilloso Los papás también Porque hemos tocado Para ellos En otras ocasiones Y vamos a poner Un poquito más de alegría A esta tarde especial Mariachis Empecemos a alabar A nuestro señor Que es lo más lindo Que existe en la vida Díselo Con amor y cariño Estás fama Pégate al estilo Y sigue nuestra línea Y arriba Esa palma Que se sienta Por favor Arriba 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 Quiero que alabemos A nuestro señor Como tiene que ser Pero quiero que lo canten A ver Vamos a alabar Vamos a alabar Al señor Con banderos Y palmas Vamos a alabar Al señor Con banderos Y palmas En la tierra Se canta Y en el cielo Se oye En la tierra Se canta Y en el cielo Se oye Así Así Siempre Con muchos nombres Pero sabemos En la tierra Se canta Y en el cielo Se oye Así 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 Se alaba Dios Así 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 Se alaba Dios Con mucha alegría Hermanos Con mucha alegría Hermanos Con mucha alegría Hermanos Así Se alaba Dios Con mucha alegría Hermanos Con mucha alegría Hermanos Con mucha alegría Hermanos Así Se alaba Dios Arriba Esa palmas Y si yo tuviera fe Yo siempre tengo fe Siempre tengo fe en nuestro Padre Siempre, toda la vida Por eso vamos a cantar todo por favor Cantemos todos Le cantamos a ver si puede Arriba Si tuviera fe Como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Arriba ustedes Si tuviera Cántame el corito Eso Yo le diría A ver A esas montañas El corito arriba Muévanse Tú le dirías A esas montañas El corito Muévanse Muévanse Moverán Se moverán Se moverán Y esas montañas Se moverán Se moverán Y las montañas Se moverán Se moverán Se moverán Y las montañas Se moverán Se moverán Se moverán Arriba Dilo Con amor y cariño Y con sentimiento Arriba Arriba esas palmas Vamos a cantar todos por favor Con mucha fe como siempre Para José Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Yo le diría A ustedes, a esas montañas El dorito, muévanse Las manitos arriba Muévanse Tú le dirías El pasito arriba Muévanse, muévanse Ahora sí Esa era Dice el coro Y las montañas se moverán Se moverán Se moverán Y las montañas se moverán Se moverán Se moverán Y las montañas se moverán Se moverán Se moverán Y las montañas se moverán Se moverán Se moverán Y tres hurras por el cumpleaños Iji 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 Ay que lindo Ahora si Vamos las palmas arriba por favor Vamos a cantarle todos a José Para cerrar con broche de oro como tiene que ser Esta gran serenata Primera serenata de su vida de mi amigo José Con amor y cariño Le cantamos todos a ver Cumpleaños No escucho nada Te desea Más fuerte, más fuerte Cumpleaños Muy bien Te deseamos a ti A ver Que los cumplas Más fuerte, más fuerte Que los cumplas Feliz Arriba Que los Felices Hasta el año Diez mil Arriba Está lindo, está lindo Muchas gracias Vamos a terminar esta serenata pero con algo bonito Vamos a cantar todos Cumpleaños feliz Pero vamos a hacer algo más bonito todavía En cada una de sus voces al cantar este corito que dice cumpleaños feliz Van a mandar así con sus manitos un buen deseo Pidan algo, algo para José Así, mandándole para mi amigo José Algo, algo bonito para él Un buen deseo En su mente Y José al escuchar este coro Pide un deseo a nuestro padre por favor Para que te lo cumpla Ok Le cantamos a la voz de tres A la una A las dos Y a las tres Cumpleaños Feliz Muchas gracias de todo corazón con ustedes Dios los bendiga Será hasta una próxima oportunidad Pero nos despedimos con la zurra para José Tres, una por el cumpleaños Iji 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 Muchas gracias Gracias Foto con el cumpleañero por favor Ahí está la foto respectivamente Fuerte las palmas para mariachis Fama de la ciudad de Chimbote Por supuesto Ahí está Vas a dejarnos hermano Tu número telefónico por favor O la tarjetita para todos los que deseen O nomástico Seguramente una sorpresa para esposa o esposo O para los padres Ahí está Gracias a mariachis Fama de la ciudad de Chimbote Nuevamente Fuerte las palmas para ellos Ahí está José Rey Es una sorpresa increíble de muchos días Creo que nos vamos a cumplir una semana de celebración ¿No? Ahí está entonces Ahí está la foto Ahí está la foto